La exposición que ya dimos hace un tiempo, Sábado para Tres, que es una comedia muy divertida, que la vamos a dar el sábado 6, sábado 13 y sábado 20 de julio. Con un lindo elenco, integrado por Mónica Iacurto, Karina Poggi, Mónica Simonetti y Miguel Varela. Como siempre decimos, son trabajos importantes que por ahí, acá como es chico el teatro, es como que no lo puede ver mucha gente. Bueno, sí, por suerte, ya desde hace unos cuantos años el teatro está siempre lleno, así que es un gusto como los pilarenses se vienen volcando hacia el teatro, y en este caso hacia el humor, que es una cosa que atrae mucho también, si bien el tema de la comedia es para reflexionar después, porque trata de ubicar el tema este de cómo se va ubicando tanto la mujer como el hombre a esta nueva visión que afortunadamente tenemos del rol que ambos cumplen en la sociedad, pero todo visto desde el ritmo de la comedia, creando situaciones verdaderamente desopilantes, disparatadas. En momentos que es importante reírse, pasarla bien, disfrutar. Por supuesto, por eso los esperamos en el teatro, entonces en el pícolo va estos sábados siempre a las 21.30 y como ustedes saben siempre las entradas en este teatro son a la gorra, o sea que ustedes vienen, la entrada es gratuita y cuando termina la función hay una alcancía, una gorra y ustedes depositan allí lo que creen que valió la función o lo que ustedes puedan depositar. Una propuesta que lleva unos años y que tiene mucho éxito, porque habla de que la gente también puede aportar también lo que cree que vale la obra. Sí, en realidad este es un gran favor, digamos, un gran aporte que hace a la comunidad la sociedad italiana, que es la propietaria de esta sala, al permitir que actuemos de esta manera y también para nosotros es una gran satisfacción pensar que nadie deja de venir al teatro por el hecho de no tener dinero como para pagar una entrada. Entonces ese nivel entre aquel que puede pagar un poquito y aquel que verdaderamente puede depositar más para ayudar a la continuidad de esta actividad, bueno, se va nivelando la recaudación. Bueno, contame un poquito de qué se trata la obra, hablaste que es cómica, que habla, pero un poquito en forma breve para que aquel quiera venir. Sí, como no, son tres mujeres más o menos a los 50 años, tiene cada una y tratan de sacarse de encima todos estos prejuicios con los que fueron criadas cuando eran jóvenes, adolescentes. Pero no es fácil sacudirse todas estas costumbres, estos valores, a veces disvalores que nos pusieron encima, ¿no? Cuando fuimos, yo también me incluyo, chicos. Así que ellas tratan de hacerlo, pelean por hacerlo y la cosa viene bien, lo vienen logrando hasta que aparece un tercero en discordia, un cuarto en este caso en discordia, y entonces se generan estas situaciones desopilantes donde tanto unos como otros plantean situaciones reideras, pero reales. Hecho que en gente más joven que ya nace o fueron educados con otros conceptos, ya no se dan, ya no tienen estos reparos que tenemos los que ya peinamos canas, ¿no? Seguramente esto los acerca más a los que vienen a ver el teatro, muchos pasaron ese tipo de anécdotas, ¿no? Es que todos se sienten, se ven identificados, ¿no? Se sienten reconocidos en esto, dice, yo a veces pienso así, ¿no? Qué mal que estoy. Y sobre todo cuando se lo envuelve todo en el paquetito del humor que hace que las cosas sean más digeribles. Bueno, reiterame los días entonces y horarios. Bueno, entonces los tres primeros sábados de julio a las 21.30 en el Piccolo Teatro, Yrigoyen 659, primer piso, con entradas a la gorra. Y después en agosto ya seguimos con una obra, una farsa, que también ha dado muy buen resultado, la receta interpretada por los alumnos del taller de teatro que tenemos acá en el Piccolo Teatro. ¡Gracias!